Un turbocompresor aumenta la compresión de un motor al inyectar aire adicional en la cámara de combustión. La mayor masa de aire permite que se queme más combustible inyectado. Esto tiene dos efectos. Un aumento en la eficiencia del motor y un aumento de la masa de aire. Esto mejora la salida de par. Los motores diésel son ideales para la turboalimentación, ya que su salida de par se controla con un flujo forzado de la mezcla de aire y combustible. Los turbocompresores ofrecen una serie de beneficios, que incluyen. 1. Eficiencia de combustible. El diésel es un 33% más eficiente en combustible que la gasolina, y los turbocompresores aumentan aún más la eficiencia del combustible diésel. 2. Rendimiento mejorado. Mientras aumentan la potencia, reducen las emisiones y mejoran la compensación de altitud. La turboalimentación de un motor aumenta la potencia de salida de un peso de motor determinado. 3. Mayor salida de par. El aire adicional inducido en el cilindro aumenta la densidad y la presión del aire, por lo que se inyecta más combustible y se produce más par, lo que genera más potencia. También se mejora el par a baja velocidad. 4. Mejores capacidades de remolque. El motor tiene una mayor capacidad de remolque que los motores diésel y de gasolina normales. Esto hace que un motor turbocargado sea la mejor opción para maquinaria agrícola y vehículos que deben manejar cargas pesadas y operar en terrenos tototerreno. 5. Más respetuoso con el medio ambiente. La turboalimentación permite a los fabricantes de automóviles reducir el tamaño de los motores sin dejar de ofrecer potencia y rendimiento. Los motores más pequeños emiten niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero. Suscríbete para más vídeos.